Soy yo mero el malo, 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 sí. Sonó, 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 me llaman del bar de Moe, en ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Ya me conoces, Marge, me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas. Bueno, no te más recuerdas lo que dijo el instructor, ¿no? Si llega a tener problemas, lo único que debe hacer es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto. ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Bien, hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niñez! Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc, que trl, y pgup, no tiene tecla cualquiera. ¡Oh, gloria de las glorias! ¡Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios! ¡Me lleva la cachetada! Mmm, chocolate, mmm, cola invisible, mmm, la rosca prohibida, mmm, sacrilegioso, mmm, croquetas, mmm, perengue, mmm, lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!